La ex candidata a la alcaldía por este municipio, Fabiola María González, denunció que su candidatura fue objeto de una grosera traición por parte de funcionarios de la actual alcaldía en Contumpeño con dirigentes políticos de su partido Revolucionario Moderno. Compañeros y compañeras, perremeístas de corazón del municipio de Tenares, esta joven que ven frente a ustedes nunca tendrá rencor contra eso que traicionaron. Nunca tendrá rencor para nadie que me haga hecho un daño, porque yo sé y soy una creyente firme en Dios y por eso solo me enfoco en el trabajo y hago lo que siempre sé hacer, que es servirle a la gente. Por tanto, me verán como otras veces, con mi propia luz, brillando y sirviéndole a la gente, porque esto es apenas el inicio de un nuevo PRM en el municipio de Tenares. En rueda de prensa llevada a cabo en el local de la entidad oficialista, la también actual regidora manifestó que como abogada en ejercicio no puede hablar por hablar, por lo que explicó que en su poder, tanto ella como su equipo político tiene todas las evidencias de la traición de la que fuera objeto, tanto ella como su partido, a favor de que fuera candidato y vencedor de la contienda del pasado domingo, el explotero de Grandes Ligas, Kelvin Herrera. Habrá un stop de un antes y un después en el PRM del municipio de Tenares, actuando por la alta instancia del partido revolucionario moderno, porque aquí estamos claros, qué pasó, qué dejó de pasar y cuáles acciones se emprendieron para que al final se le diera al partido opositor la alcaldía del municipio de Tenares. En Tenares, provincia Hermanas Mirebal, Cristian Rodríguez, EN Televisión.